Un punto importante que se debe tener en cuenta es que, al solicitar un crédito hipotecario, la vivienda que se va a adquirir queda en garantía. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de firmar un contrato de crédito hipotecario, la propiedad que se está adquiriendo se graba con una hipotecaria.